El acuerdo de la ciudad de Cristina El acuerdo de la ciudad de Macri tiene mucho peso, ustedes se lo preguntaban a Esteban recién, Esteban Bulli, creo que es una persona central en las decisiones de Macri. Estuvo en mi casa, estábamos Sergio Yé y Durán Barba y yo. Durán Barba es muy claro hablando, y básicamente dijo dos cosas. Cristina es imbatible y la economía de bolsillo solo va a mejorar. Y en ese contexto y en las encuestas que ellos tienen, por eso decidimos ir solos, puros, aún sabiendo que podemos perder y preferimos perder puros, fue el argumento. Preferimos perder puros, solos. Yo le argumenté, le dije, mirá, con todo respeto Jaime, hasta el propio gobierno nacional, si ustedes, si Macri y Massa se unen, estaría pensando en que Cristina tendría que ser la candidata en la provincia por el potencial que esta unión puede tener. Y me dijo, eso no va a suceder. Y si sucede, igualmente nosotros vamos puros. Me parece que es una posición, desde lo técnico, qué sé yo, sostenible. Por ahí las encuestas dicen eso. Desde lo político me parece imperdonable. Pero a ver, Durán Barba dice que prefieren perder y ir puros. Sí. Y además piensa que Cristina es imbatible. O sea, pero parecería más un observador del oficialismo que la oposición. Bueno, creo que es una persona rigurosa con las encuestas. Y mal no le ha ido a Macri siguiendo su consejo siempre. Entonces creo que tiene un peso muy importante. Ahora, de Narváez, me quedo con esa reunión que usted comentó en su casa, don Durán Barba. ¿Usted piensa que dentro del PRO hay gente que sostiene y dice, bueno, prefiero perder a, digamos, a ganar? O sea, prefiero perder y quedarme como PRO puro a ganarle al cristinismo? Bueno, mire, yo sé, puedo dar testimonio de la oposición de Durán Barba. No sé si en todos los dirigentes del PRO piensa lo mismo, pero la de Durán Barba, que creo que representa una buena parte, pues preferimos perder puros. Y eso me parece, hasta cierto punto, muy egoísta, para no ser una palabra más fuerte. A ver, pienso, si bien es cierto que Durán Barba es grandecito y que se mueve con iniciativa propia, que Macri sabía que esa noche ustedes estaban cenando con él. Yo creo que Durán Barba no vino sin la instrucción precisa de Macri de qué nos tenían que decir. Ajá. Ahora, ¿y ustedes no aceptaron lo que le dijo Durán Barba o negociaron algo? No, lo contraargumentamos. Ah. Lo que yo dije y Sergio avaló fue, Jaime, nosotros entendemos el purismo del PRO. Pero seamos realistas, en la provincia de Buenos Aires hay que contar los votos, hay distritos en donde hay que transportarlos también. Eso lo sabemos hacer y lo hemos hecho juntos en el 2013. ¿Por qué ahora que estamos ante un cambio de, digamos, de circunstancia, no es un cambio de forma de gobierno, o vamos para un lado o vamos para el otro? ¿Por qué se niega esa posibilidad? Mira, Durán Barba es verdad, lo dice hoy Carlos Paña, un colega de ustedes en la nota, le sugirió a Sergio que se bajara. Personalmente se lo dije a Jaime, me parece una falta de respeto. En esa charla de la noche le dijo, bajate. Le recomendó, no le dijo bajate. ¿Pero bajate a todo o bajate a la presidencia? No, no, bajate a todo. A todo. Ahora, y... Conservate. Y me parece que, a ver, lo tomamos en términos de riesgo, de sugerencia, de recomendación, y esto no es una crítica. Un asesor, asesora. Un asesor viene, te dice, mira, dos por dos son cuatro, cuatro y cuatro ocho, toma la decisión que te parezca. Pero esas son las encuestas. Acá lo que yo digo es que si Néstor Kirchner hubiera mirado las encuestas, que tenía seis por ciento, jamás hubiera sido presidente de la nación. Hasta la próxima.